Penélope, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de taco, y su vestido de domingo. Penélope, se siente en un banco delante, y espera que llegue el primer terreno, peleando el abanico. Sé en el pueblo, que un caminante paró, su reloj, una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores, volveré. Antes que, de los sauces, caigan las hojas, piensa en mí, volveré, por ti. Pobre infeliz, se paró su reloj infantil, una tarde, plomisa de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó, en tu puerto, hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayo, para Penélope. Se marchitó, en tu puerto, hasta la última flor. Penélope, tristeza, a fuerza de espera, sus ojos parecen brillar, si un tren silba a lo lejos. Penélope. Penélope, uno tras otro, los ve pasar, mira sus caras, los oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo, dicen en el pueblo, que el caminante volvió. Penélope. La encontró, la encontró, en su banco, de vino veridén. Penélope. La llamó, penélope, mi amante, fiel y padre. Deja ya, de tejer sueños en tu mente. Penélope. Penélope. Soy tu amor, regresé El sonrío, con los ojos llenitos de piel No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó con su bolso de piel marullón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación En el hotel Sentada en la estación